¡Bienvenidos a Padres en Apuros! Un día nuevo, un apuro más por resolver un tema nuevo que trataremos hoy en este programa y nosotros aquí disfrutando como siempre del ambiente que se vive en el canal Paquetele Medellín. ¿Qué más, Luisa? Muy bien, ¿y tú, Juanpa? Muchísimas gracias, aquí contentísimo de que hoy aprendamos un poquito más sobre esto que es ser padres. Así es, Juanpa, imagínate que nos comparten todos los días mensajitos de cómo están viendo el programa, si les gusta, qué quieren ver y hoy tenemos uno que les queremos compartir a todos los televidentes. ¿Qué dice entonces ese mensaje, Luis? Se lo mandaron a Naty Lactancia, una de nuestras invitadas de hace una semana y ella nos lo compartió y aquí se los queremos compartir a todos ustedes. Dice, muy buenos días, te vi en el programa de Telemedellín y gracias a ese día no dejé la lactancia materna. Ese mismo día compraríamos leche de tarro, pero tú charla, y el video me llegó al corazón. Genial, qué bonito mensaje porque uno nunca se alcanza a imaginar el impacto que tiene un programa, cómo le puede llegar el mensaje, cómo le puede llegar un tema, las necesidades que se están viviendo en los hogares y aquí vemos que a alguien le llegó mucho el tema que tratamos sobre la lactancia y ha tomado una excelente decisión. O sea, se me pararon de verdad los vellitos al leer este mensaje. Cómo Naty ese día logró, yo no creo que haya sido una sola mamá, sino que muchas mamás hayan seguido con ese compromiso de lactar a sus bebés. Así es, escríbanos ustedes también a padresenapuros.tv y manifieste si quiere que tratemos algún tema en especial, si nos quiere dejar un saludo o si nos quiere mandar sus fotografías y video. Y yo con respecto a eso les quiero hacer una súper recomendación que sé que les va a gustar. Tenemos algo que hemos planteado en esta semana y son dos cosas. Uno, la baby polla. Yo ya les he presentado un video muy, muy, muy emotivo para mí que fue la ecografía del bebé que viene en camino en mi familia. Ya somos cuatro. Aquí está la ecografía que queremos presentarles a ustedes. Una imagen donde algunos ya sabrán distinguir. Yo no sé, hay gente muy tesa que ve la fotico de la ecografía y sabe qué va a ser. Miren, ¿qué será lo que viene en camino para la familia Ortiz Bello? Luis, tú ves esa fotico y tú qué crees. No, no, pero es que eso de verdad tiene que ser el especialista, pues uno ahí no ve mayor cosa. Los especialistas ven eso. Yo le veo cara de niño, cara de niña. Esto es una niña. Y ahí tenemos entonces... Lo único claro es que es uno. Sí, es uno. No serán mellizos, no serán gemelos. Un bebé viene en camino. Se abren las apuestas para que ustedes participen entonces con nosotros. Ya lo saben, envíenos entonces a padresenapuros.telemellin.tv Juanpa, muchos abuelos, tíos y hasta personas jóvenes dicen, bueno, ¿cómo es la barriga redonda, puntuda? Es que si es puntuda tiene cara de niño, si es puntuda tiene cara de niña. ¿Cómo es la barriga de tu esposo? A ver si de pronto así le ayudamos un poquitico a los televidentes. Ahí sí me corcharon. Yo solo podría decir que es redondita. No sé qué tan paradita, qué tan bajita. Pues ahí lo dejaremos entonces en puntas. La canción que estamos escuchando, pues de fondo vamos a tener una música muy bonita y es la canción que queremos hacer muy especial para todos ustedes. Diego Caicedo, nuestro compañero de Telemedellín, le compuso una canción muy bonita a Martina cuando estaba en gestación. Y queremos hacerle un videoclip con nada más y nada menos las fotografías, los videos que ustedes tengan para que le demos vida a esta hermosa canción. Una canción que nos contaba él cuando la pusieron en el grupo de Madres y Padres, sacó lágrimas. Pero es que ayer que yo la escuché, Juanpa, ¿cómo serán tus ojos? Uno todo el tiempo es imaginándoselo. Ay, me van a ganar de llorar. Ah, pues pongámosle un pedacito, pongámosle un pedacito de la canción para ver si Luisa suele... Aquí está un pedacito de ¿Cómo es posible? de Diego Caicedo. Pero ya siento tantas cosas y siempre pregunto por qué Desde que supe de ti te amé Y cómo es posible que sin conocerte ya sienta tanto por ti Y esa es la canción que él compuso. Días santecitos de que Martina llegara a sus vidas, a la vida de Carla y de Diego que comparten la paternidad, esa dicha de ser papás. Entonces ya lo saben, queremos hacer el videoclip con ustedes. Envíenos los videos ahí, los papás, solo los papás. Pues con la barriguita de mamá. Espero que sea algo muy para los papás porque normalmente asociamos todo lo que tiene que ver con los hijos solo con mamá y los papás también somos protagonistas. O sea, los papás dando besitos y acariciando la barriguita. Así es. Los papás entonces que quieran ser parte de este videoclip que queremos hacer. Bien, pero bien especial. Ahí la tenemos. Entonces, ¿cómo es posible? De Diego Caicedo, para que la busquen en YouTube y se dejen contagiar del amor de esta canción. El tema de hoy, Luis, ¿qué tenemos para desarrollar? Comunicación asertiva. Bien, la comunicación con nuestros hijos. Pues estuvimos preguntándole a los padres que encontramos normalmente y nosotros los ponemos en el apuro de responder la pregunta del día. Pues, ¿cómo es la comunicación con sus hijos? Esto es lo que nos respondieron. Ejemplo, siendo una persona asertiva y sabiéndoles hablar de una manera que ellos puedan entender y no se sientan juzgados o reprimidos para que puedan asimilar mejor el mensaje o lo que uno les quiera hacer entender. Creo que hay que dialogar mucho con ellos, estar muy pendientes de ellos, brindarles apoyo, hacerles saber que uno más que la mamá puede ser la amiga, la confidente, siempre el diálogo. Desde la infancia, desarrollo la comunicación con mi hija desde la verdad, desde la claridad y de forma permanente. Pues, la clave de la buena comunicación con nuestros niños es siempre estar pendiente de ellos, analizar siempre cómo se comportan, no solo con nosotros, sino también con los demás. Entonces, el éxito es el diálogo y estar siempre con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Desgañítese! ¡Descanse! ¡Párese! ¡Hable! ¡Con expresión! ¡Demuestre! ¡Informe! ¡Piense! ¡Piense y hable! ¡Hable y piense! ¡Piense! ¡Piense en lo que habla! ¡No piense! ¡Descanse! ¡Párese! ¡El importante! ¡El más importante! ¡El astuto! ¡El tonto! ¡El astuto y el tonto! ¡El malicioso! ¡Pero el más importante! ¡El más importante de todos! ¡Sospeche! 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 ¡Sospeche de todos! ¡Pero confíe! ¡Confíe! ¡Sospeche y confíe! ¡Confíe y sospeche! ¡Camine! ¡Camine y hable! ¡Piense, camine, hable y sospeche! ¡Y confíe! ¡Descanse! ¡Párese! ¡Serruche! ¡Más rápido! ¡Pare! ¡Vuele! ¡Vuele! ¡Vuele y serruche! ¡Serruche el ala! ¡Serruche el ala! ¡Cae! ¡Párese! ¡Sin piernas! ¡Tiene piernas! ¡Corra! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Pare! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Enemigos por todas partes! ¡Enemigos por todas partes! ¡Enemigos! ¡Enemigos pero son amigos! ¡Amigos! ¡Amigos pero son enemigos! ¡Descanse! ¡Haga algo! ¡Haga algo! ¡Algo haga! ¡Hable! ¡Cree! ¡Produzca! ¡Serruche! ¡Serruche y piense! ¡Serruche! ¡Piense y hable! ¡Piense! ¡Hable y serruche! ¡La duda! ¡La duda! ¡Dude lo que serrucha! ¡Dude lo que serrucha! ¡Hable! ¡Duda! ¡Serruche! ¡Descanse! ¡Bravo! Pues Luis, aquí tenemos una situación muy, muy, muy importante! ¿Cómo comunicarnos con alguien que no habla? ¿Cómo aprender a leer sus gestos? ¿Y cómo hacer que todo esto sea efectivo? La importancia de la comunicación es que no solamente nos comunicamos cuando hablamos, sino la comunicación. Todo expresa. Corporal. Ajá. Todo expresa. Y si hablamos de maestros de la expresión, pues ahí están entonces nuestros hijos. Muchísimas gracias a Jader Clown que nos ha hecho esta introducción a lo que será el tema que trataremos hoy en Padres en Apuros. la comunicación con nuestros hijos. Pero eso lo trataremos después de estos mensajes institucionales. ¡Ya volvemos! Estás viendo Padres en Apuros. El que tiene hijos vive como un perro y muere como un hombre. Y el que no los tiene vive como un hombre y muere como un perro. Proverbio judío. Estamos en Padres en Apuros y hoy trataremos el tema de la comunicación con nuestros hijos. Y para eso tenemos una experta que nos acompaña y ella es Amalia. Amalia, tú eres nuestra experta del día, ¿cierto? Y nos vas a enseñar a comunicarnos, nos vas a enseñar a cómo debemos entenderlos a ustedes los niños. Es que los grandes no los entendemos, ¿cierto que no? ¡Sí! ¡Muy bien, Ami! Bienvenida a este programa, es para ti. Pero a mí no vino sola. Vino con Katy Aguilar, su mamá, que hoy es nuestra especialista. Ella es comunicadora, certificada en PNL, una apasionada por todos los temas de la maternidad. ¿Cómo estás? Bienvenida a ustedes para acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy bien. Nuestra gran intriga, Katy, es lo que veíamos al principio en la situación que nos presentaba Javier Clau. La comunicación involucra tantas cosas, pero con nuestros hijos que no saben expresarse, que según la etapa no hablan, ¿cómo debe entonces uno como padre empezar a establecer esos vínculos para comunicarse? Bueno, el ejemplo de Clau fue perfecto, porque muchas veces así tratamos a nuestros hijos. Párense, coma, pero rápido, no riegue, no se mueve, mire, 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 o sea, utilice los cubiertos, no se toque las manos con el pelo, el pelo con las manos sucias, recoja, pero no los ponga ahí y los... O sea, atacamos con un montón de mensajes. Órdenes que ellos no es, es que si a ti yo te digo eso, párate, llévame, coge, alza. Me estreso. ¿Te confunde? Entonces, primero es, el ejemplo fue perfecto para contar y para ilustrar que así mismo somos con nuestros hijos. Les damos una cantidad de órdenes que esperamos que ellos cumplan como nosotros creemos que se deben cumplir, no como ellos están asimilando en el momento, ¿cierto? Segundo, muy importante, y es que la comunicación no es solamente lo que yo digo, sino que involucra una cantidad de aspectos importantes que a veces perdemos de vista. Para comunicarnos con nuestros hijos, y a ver, cuando hablamos de comunicación asertiva, hablábamos de aquella comunicación que se hace en unos términos amables, donde yo tengo en cuenta mis intereses, los intereses de la otra persona, donde yo no cedo a mis intereses, pero tampoco obligo al otro a que los haga, hay una negociación, hay un entendimiento, ¿cierto? Pero con nuestros hijos, más allá de la asertividad, tenemos que tener afecto, comunicación afectuosa, afectiva con los chicos. Comunicación afectiva, más allá del objetivo. Tiene que haber conexión, pero para que haya conexión, más allá de la forma, tengo que revisar qué hay dentro de mí, cuáles son mis creencias respecto a la crianza, respecto a la maternidad, respecto a los niños, a mi rol como mamá. O sea, mirarnos primero como papás. Y este es un trabajo hondo, que a veces duele e incomoda, porque si yo estoy parada en unas creencias respecto a la crianza, si yo estoy parada en unos juicios, en unas altísimas expectativas de lo que debería o no hacer un chico a determinada edad, pues por más que mi comunicación sea de forma amable, no va a ser una comunicación efectiva ni afectiva, ¿cierto? Ami, ¿qué quieres? Dilo sin pena. Ay, es que tú estás sin zapatos. Es buena que el programa... ¿Qué quieres, Ami? Siempre estamos, a partir de esos conocimientos o todo eso que traemos de atrás, imponiendo a nuestros hijos. Exacto, entonces te voy a poner un ejemplo. Si yo como mamá tengo un legado de una crianza autoritaria, como fue la mucha de la crianza de nosotros, donde se hacía lo que los papás decían, y yo quiero criar a mi hijo con un poquito más de libertad, pero tengo esa creencia arraigada en mí, cuando mi hija me diga que se quiere quitar los zapatos y andar por el parque descalza, yo le voy a decir, ay, amor, no, de forma muy amable, pero es porque la creencia mía de que el mugre, de que los niños, de que el buen comportamiento, de que siéntese como es, no me están permitiendo que mi hijo se exprese libremente. Entonces, por ejemplo, Amalia, pretendemos que salude a todo el mundo de pico, porque claro, uno saluda cuando llega, porque el adulto me genera cierta... O sea, yo tengo que saludar. Ser educado. Pero si Amalia en este momento está tímida, retraída, porque está viendo un montón de cosas que ella no conoce, que le generan temor, pues yo no la puedo obligar a saludar. Pero mi creencia es que los niños saludan cuando llegan, porque eso es el principio de la educación. Pero no me conecto con ella, con su sentir, con su necesidad. ¿Qué te pasa? Tú estás incómoda. Tú realmente sí quieres estar acá. Tú realmente sí entiendes. Entonces, eso es conectar con el sentir del niño. Cuando yo le doy muchas órdenes, como se las dieron al clown, ¡come ya, que nos vamos rápido! ¡Come ya, que nos vamos rápido! El niño tiene afán. El niño entiende, tiene noción del tiempo. Ni siquiera sabe muchas veces para dónde va. Exactamente. El niño tiene hambre. No tiene hambre. Entonces, eso es importante. Una comunicación cara a cara y ponernos a la altura de ellos, ¿cierto? Pero a la altura emocional, más que a la altura física. Lo tenemos muy a nivel intelectual. Yo debo ponerme a la altura del niño, entonces yo me agacho y le hablo. Pero no me pongo a la altura de sus emociones, porque yo sigo siendo la adulta. Que estoy en el control de la situación. No hablamos de controlar las situaciones. Hablamos de gestionar, de ayudarles a ellos a que tengan recursos para resolver algunos temas. Entonces, nos vamos. ¿Tú qué te quieres poner para irnos? Incluirlos siempre. Darles opciones. Enfocarnos en soluciones. Mira, vamos a salir cuando el reloj, el palito esté en tal número. Si ya conoce los números. O si no, en el color. Por favor, ¿tú quieres irte bien peinada o te quieres ir sin peinar? Y si se va mal peinada, ¿qué importa? ¿Cierto? ¿Qué pasa si la muchachita sale con un chulo sí y el otro no? Si hoy no se quiere peinar. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no se come todo el plato? Porque lo obligamos a comer. Entonces, por ejemplo, yo con Amalia hago el ejercicio porque fui una mamá que cometí. Y sigo cometiendo muchos errores. Y esto ha sido un experimento, un laboratorio. Entonces, antes era, no has comido bien, Amalia. Es que tú no estás comiendo bien y te vas a desnutrir. Ahora le digo, ¿cómo está tu paciente? Te quitaste el micrófono. No me deja brincar, disfrutar del muro de escalada. Entonces, yo ahora le pregunto a ella, ¿cómo está tu pancita? Mami, está bien. Hija, perfecto, no termines. ¿A mí? Porque es que tú te imaginas yo cuchareándote y obligándote a terminar un plato que quizá no estás en disposición de terminar. Digamos que es entender también cómo nos pasa a nosotros. Todos los días no tenemos el mismo apetito. Entonces, la idea no es que no desayuno, no almorzó, tampoco comió, no. Pero entender que a veces no tienen el mismo apetito. Exactamente. Y guiarles ese espacio. Entonces, por ejemplo, yo entiendo que esta chiqui cuando está de paseo con los primos o los amigos, la comida es lo último. Ajá. O sea, es lo último. Entonces, es entender, es conectar con la emoción. Primero, básico, para yo conectar o comunicarme bien con mis hijos. Y esto aplica para todo el mundo, es conectar con su emoción. Y ya, Amalia, se conectó con nuestro muro de escalada, está feliz, no se cambia por nadie. Juanpa, recordémosle a los televidentes que nos pueden llamar al 268-6030 y comentar sobre este tema. Aprovechen que tenemos acá a la experta y nos puede resolver muchas inquietudes. Claro, las líneas están abiertas y, bueno, ¿cómo rompemos esos esquemas con los que veníamos como adultos de la forma que nos criaron para mejorar lo que es la relación con nuestros hijos? Bueno, ahí es muy importante revisarnos, revisar cuáles son mis creencias y mis expectativas respecto a la crianza, respecto a mi papel. Es que mi hija me tiene que hacer caso porque yo soy la mamá y yo soy la guía de mi hija y mi hija me tiene que hacer. La autoridad. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son mis expectativas respecto a mí como mamá, respecto a ella como niña y cuáles son esas creencias? Yo les voy a poner un ejemplo. La creencia antes era que los niños vestían de azul, jugaban con carros, las niñas de rosa y jugaban con muñecas. Pero yo hoy en día, que soy una mamá más open mind, quiero que mi hijo juegue libremente como él quiera. Entonces, estamos felices en el parque. El niño está jugando con una muñeca, la niña se la quita y uno le dice, amor, pero es que los niños no juegan con muñecas. Porque yo tengo esa creencia que está instaurada en mi subconsciente, de la que muchas veces yo ni siquiera soy consciente de que los niños juegan con unas cosas y las niñas no. El llanto de los niños es una de las cosas más difíciles de gestionar y desde la comunicación es cómo juega la creencia ahí. Si yo fui una niña a la que no me contuvieron el llanto, a la que me decían, es que fuiste llorona, como te veías de fea llorando, eras llorona, mocosa, horrible. Si mi hija llora, esa es la creencia, eso es lo que se me va a disparar para yo acompañar el llanto de mi hija. Entonces, primero, revisarme yo muy profundamente, incomoda, duele, obliga a una reflexión profunda, incluso a buscar ayuda. Para yo reconocer qué creencias están limitando la comunicación y la conexión con mi hija. Perfecto. Importantísimo, Juan. Importantísimo todo eso. Tenemos llamadas ya, tenemos mamá que quiere salir de algún apuro, de alguna duda y compartir con nosotros. Luz, ¿cómo estás? Será muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿quieres preguntarle algo a nuestra invitada o quieres aportar? Sí, a felicitarlos por tan maravilloso programa, todos los días lo veo, no me lo pierdo. Mira, 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 muchas gracias. Bueno, soy una abuela con un nieto de 20 meses. ¡Ay, genial! Felicitaciones, Agüe. Bueno, el problema es que el niño no me recibe las comidas así enteras. Tiene que ser todo licuado y aparte de eso da mucha lidia para que coma. Quiero un consejo de la doctora que puedo hacer. Yo soy la que lo cuido. Hoy estamos hablando de comunicación. Ya esos temas van más como al de alimentación. Y está muy bebé. Y está muy bebé. Veinte meses. Veinte mesecitos. No sé entonces ya, Katy, si podríamos darle alguna... Esto es ensayo error. Ensayo error. Si no me las recibe como se las estoy dando, busquemos otra opción, otra presentación. Busquemos otra manera de que le gusten, de que el niño los vea diferentes. Yo con Amalia tuve una experiencia muy, muy dura con la alimentación. Porque eso no comía sino licuado. Y yo solo le daba licuado. Entonces no masticaba. Hasta que tomé conciencia y al principio fue de llantos. Otra cosa es dejar de poner la atención en la alimentación. Venimos de una cultura donde el niño bien alimentado es el niño gordito, el que va a ser inteligente, el que se va a criar. El que come poquito, no. Inclusive le estamos diciendo, hablando de comunicación, si no comes no vas a ser fuerte como Popeye. Si no comes no vas a crecer. Mira tu primito como come de bien y como es de fuerte, de grande. Y las mamás, la buena mamá es la que alimenta bien a sus hijos. Entonces el día que el niño no me come, que además no es no me come, no come él. Si el niño no come, yo soy una mala mamá y saco el látigo. Es dejar que el niño explore a su ritmo qué quiere comer, qué cantidad. Es mi responsabilidad, ¿cuál es? Ofrecerle una alimentación balanceada, sana, en unos periodos de tiempos adecuados. Es decir, no dejarlo pues. Pero yo a veces con Amalia me doy cuenta que le doy tanto, tanto, tanto en unos periodos de tiempo que cuando llega al almuerzo o a la comida principal no quiere. Porque está llena, está lo que dicen las abuelas empachadas. Entonces es probar, es probar. Y obviamente si sienten que esta situación la supera, pues buscar ayuda. Muy bien, Luz, aquí aprendemos de las experiencias. Y en tu caso yo te puedo compartir como hicimos con Samuel, que era igualito, igualitico. Solo quería licuar las cosas, la sopa licuada no nos comía sólido. Hasta que lo dejamos... Ay, hola, Ami. Esto se cayó. Esto se cayó. ¿Qué tenemos por aquí? Monito tiene... Esto se siente de enmascarar. Alguien de sonido que nos dejó este mensaje. Gracias, Ami. Por esto lo tendremos muy presente. Entonces le digo yo a Luz que no se preocupe. Deje que él experimente. Pónganle cositas sólidas. Pedacitos de pan. Samuel nos comía era pedazos de arepa. Y uno decía, ¡ay, arepa! ¿Cómo le vamos a... Sí, arepa. Y él era feliz. Y él solito empezó como a explorar. Y cuando se mandó ese primer bocado, nosotros hicimos fiesta. Fiesta en el hogar y fiesta en el cielo. Así que tenle mucha paciencia y experimenta con él. Tenemos notas de vida. Así es, Juanpa. Hoy les tenemos una historia hermosa. De dos pares de gemelas. Dos pares. Dos pares de gemelas. Y ¿saben qué? Está solito el papá con estas chiquitas. Porque lamentablemente la vida nos presenta situaciones muy dolorosas. Pero gracias a Dios y a la vida contaron con su papá. Y acá está la historia de estas dos pares de gemelas. Que su papá las está sacando adelante. Conozcámosla. Soy una serpiente que anda por el bosque. Buscando una parte de su cola. Quiere ser usted una parte de mi cola. ¿Quién soy yo? Muy buena pregunta para empezar. Hijo de Dios. Porque mi fe ha sido un pilar fundamental en mi vida. Que me ha permitido, digamos, sacar lo mejor de mí en momentos de pruebas. Me casé con el amor de mi vida. Una mujer que fue muy buena, Carolina Morales. Fueron tres años de matrimonio y fueron tres años bellísimos y con grandes regalos. Yo soy como un Jumbo 747 que vuelo con estos cuatro motorcitos que Dios me ha regalado. Básicamente puedo decir que soy papá en este momento. Esa es mi principal labor. Ser papá de cuatro hijas no ha sido fácil. Ha sido un reto grandísimo a nivel personal, a nivel espiritual. Yo a toda la gente le digo que yo me acuesto por las noches deliciosamente cansado. De verdad. Vamos a hacer una fiesta en tu cunero, mi amor. Venga. ¡Eso! Vamos todos para el cunero de Laura. Trato que cada niña sienta que le dedico tiempo de calidad aparte. Ellas comenzaron guardería y yo he podido volver a tener un poco de tiempo más para mis cosas. Dedicarle más al trabajo porque yo sé que la recojo en la guardería. Y cuando ellas ya llegan a la casa, olvídese que yo ya no puedo pensar en trabajar. Ya me dedico todo el resto de la tarde a ser papá. Pero todas, a ver, cosquillas contra papá. A ver, todas contra papá. A ver. Alejita no quiere acariciar a papá. Camila, te boto el sticker. Ahora lo recogemos, mi amor. Camila, no molestes a leer. Camila, que es la mayor, por dos minutos, yo siempre le aclaro, ha asumido como la posición de liderazgo sobre todas sus hermanas. Elisa es la ternura en pasta, eso se me queda mirando, me acaricia, me dice papi lindo, me da besos. Alejandrita también es muy tierna, es de un carácter muy fuerte. Ha sido, digamos, para mí un ejercicio para la paciencia porque, digamos, de todas es la que más pataletas hace. Laura, digamos, no es tan expresiva, pero Laura yo sé que cuando llega a abrazarme y a darme un beso, lo valoro demasiado porque no es lo común en ella. ¿Qué he aprendido de todo esto? Primero, que nada en la vida es tragedia. Leía algún gran autor espiritual que decía, todo es para bien de los que aman a Dios. Y realmente, en medio de lo difícil que ha sido esta prueba, de haber perdido el amor de mi vida, me he dado cuenta que me ha servido para crecer bastante como persona. Sé que me falta mucho en mi lucha, que será una lucha de toda la vida, pero me gusta mucho más la persona que soy hoy, que la persona que era hace dos años y medio cuando falleció mi esposa. Y segundo, que definitivamente hay que pedirle a mi Dios que nos ayude a cultivar las virtudes, porque definitivamente ser papa es la escuela más grande de virtudes que yo he conocido. Le doy gracias a Dios porque mi testimonio veo que ha servido para ayudarle a gente que ha pasado por temas como diferentes o que han tenido problemas en sus hogares. Entonces, realmente la vida toma sentido cuando servimos a los demás. Una frase que le quisiera decir a mis hijas. Que sean siempre mujeres de fe. Historias de vida en Padres en Apuros. Si tienes una historia, escríbenos a padresenapuros.com Y continuamos aquí disfrutando de la compañía de Amalia que se ha tomado la escenografía de nuestro programa y también de la compañía de Katy que nos está compartiendo todo esto con lo que estamos aprendiendo hoy para comunicarnos con nuestros pequeños. Los niños son mucho gesto, pero también intentan hablar, comunicarse con nosotros y también ponen intención. De todas las formas que hay de comunicarse, ¿cuál es la más importante? Yo creo que todo es un conjunto, porque lo importante es ver la emoción o lo que ellos nos quieren decir en este momento. Hay unos niños que son mucho más auditivos, entonces se comunican más a través de lo que escuchan, les queda mucho mejor grabado lo que escuchan, lo que uno les dice, entonces ponen mucho cuidado en el tono, en las palabras que utilizamos, hay otros que son más visuales, entonces se conectan más con nosotros a través del gesto y ellos expresan más a través del gesto. Es entender al hijo que yo tengo, no es al hijo que quisiera tener, porque todos quisiéramos tener en diferentes momentos hijos muy diferentes, ¿cierto? En el momento en el que tú estás haciendo la vuelta súper cansona en el banco, quisieras tener un hijo, inténtalo mejor, vuélvelo a intentar, en el momento en el que tú tienes que estar en un banco con el muchachito, quisieras que fuera un hijo súper quieto, pero en el momento en el que estás en una piñata, quisieras que fuera un niño súper activo para que disfrutara los juegos, ¿cierto? Entonces no es enfocarnos en el hijo que yo quiero tener o en el que me sirve en este momento, sino en el niño que es, cómo ellos expresan o cómo ellos se conectan conmigo, con mis emociones también, y eso cómo ayuda a que yo me comunique mejor con ellos. Muy bien. Juanpa, tenemos llamada. Más llamadas. Más llamadas. Tenemos a Nélida de Envigado. Hola, Nélida, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, que yo quiero decirle, por ejemplo, así. Cuéntanos. Nélida, Bájale todo el volumen a tu televisor y escúchanos por la línea telefónica para que no se genere el conflicto, que a veces uno no sabe qué escuchar. Yo quiero, sí. Muy bien. Bueno, yo quiero compartir, sobre todo la persona que está comentando sobre la comunicación, que acabando de ver al señor que tiene cuatro niños, yo le preguntaría a ella cómo le preguntaría a cuatro bebés que quieren comer, que si te quieres peinar o no te quieres peinar. Mira que las madres nuestras tuvieron hasta diez hijos y era muy difícil. Yo creo que la comunicación empieza cuando un padre, como ese tan hermoso, empieza en su parte espiritual, porque cuando hay conexión con Dios, no con los seres humanos, es el primer diseño para poder saber comunicarse con los demás. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que es algo de lo que nos está hablando Katy, que la comunicación va mucho más allá de la forma. Debe siempre haber un fondo, una conexión que se tenga con los hijos para que nos podamos como entender. Bueno, ella decía algo muy importante y es yo como les pregunto a cuatro hijos si quieren comer, si quieren peinarse. Mire, no se trata de poner todo a la elección de los hijos. Claramente nosotros como padres somos la guía de los hijos. Y tenemos que poner unas dinámicas familiares que si bien responden mucho a ellos de acuerdo a la edad, pues también hay que favorecer las preferencias, los gustos, la vida de los papás, de los adultos que están alrededor de ellos. Entonces, si en mi casa el almuerzo se sirve a las 12 del día, pues yo no le puedo preguntar a mi hija, ¿tú a qué horas quieres almorzar? Pero sí tengo que mirar cómo es esa rutina para que ella, cuando sean las 12 del día, esté en disposición para almorzar. Muy bien. Porque si le diera mañana a las 11, claramente está llena y a las 12 no se va a sentar. Entonces, no es preguntarle, ¿quieres almorzar? Sino, aquí está el almuerzo y tú comes hasta donde tu pancita esté feliz. Vamos para el colegio y al colegio hay que ir peinados. ¿Cómo te quieres peinar? ¿Una cola o dos? Es darles opciones. Claro, pero yo soy la que sigo teniendo, no digamos el control, porque la palabra control suena muy autoritaria, pero yo soy la que tengo el timón o la batuta de la situación, porque yo no puedo pretender que ella decida cosas que claramente no estaban. Nosotros les damos unas herramientas y les ofrecemos a ver cuál quiere nuestro hijo, ¿cierto? Exactamente. Y yo le puedo decir, vamos para una fiesta, ¿qué te quieres poner? Entonces ella dice, me quiero ir de pijama. Bueno, corazón, yo creo que la pijama no es como la ropa más indicada, pero puedes elegir entre este vestido y este pantalón. Pues bien, pues ¿cómo hablar? Tenemos un video que nos da 10 recomendaciones con respecto a algunas situaciones que se presenten con nuestros hijos para que sepamos qué opción es la más adecuada para decirles y así tener una mejor comunicación. Bueno, pues esos son algunos ejemplos de respuestas, de preguntas, de formas en cómo le podemos decir o indicar algo a nuestros hijos y así tener una mejor comunicación. Así es, Juanpa. Yo tengo una pregunta para Katy y es, los papás muchas veces cuando ya los hijos entran en la guardería o están en el prejardín, se les presentan muchas dificultades con otros niños. La comunicación asertiva es también darles esas herramientas a nuestros hijos para que entre ellos mismos resuelvan ciertos conflictos o ciertas situaciones. Pero se presenta mucho que muchas mamás, inclusive hasta ya adolescentes, les resuelven, por así decirlo, la vida a los niños y no los dejan ser, no los dejan resolver esos conflictos. ¿Qué tan bueno es o cómo debe ser esa intervención entre los papás para que los niños aprendan, obviamente, entre las mismas edades, a resolver conflictos, que también tiene que ver con la comunicación asertiva? Bueno, ahí es importante eso. Desde disciplina positiva, nosotros hablamos del enfoque en soluciones. ¿Qué vas a hacer tú para solucionar esto? Para solucionar esto. Y desde la crianza consciente, hablamos de la confianza. Yo confío en la sabiduría que tiene mi hijo para resolver determinados problemas que estén en el orden de su edad, ¿cierto? Yo no le voy a preguntar a mi hijo, no he pagado los servicios, ¿qué vamos a hacer? No, eso no lo preguntamos. Por ejemplo, cuando pelean por un juguete. Con los pelones, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Qué podemos hacer? ¿Será que juegas tú primero con él y luego juega el otro amigo? ¿Será que se turnan? ¿Será que retiramos el juguete y juegan otra cosa? Es decir, ¿qué quieres tú hacer en ese momento? ¿Cómo lo van a resolver? Yo tengo una teoría y es hasta que no haya sangre no intervengo. Porque yo soy en el parque y yo me siento a verla. Y estoy pendiente, pero no controlo cada movimiento de ella. Si yo veo que está como en un conflicto con una amiga, le digo, chiqui, ¿qué está pasando? No, es que ella... Amor, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Si veo que no lo puede resolver, pues nos retiramos o buscamos otra opción. Y así a medida de su edad, ¿qué está en edad de ella de hacer? O sea, ¿qué está en capacidad de hacer? Obviamente ya si es un tema recurrente que todos los días el mismo niño muerde a los niños, pues ya es un tema que hay que intervenir. Pero el conflicto normal de no me quiere prestar, de no quiere jugar conmigo, de me sacó la lengua, esas cosas resolvámoslo. Muy bien. Resolvámoslo. ¿Cómo lo vas a hacer? Y nosotros resolvemos algo que tenemos pendiente y son los mensajes institucionales. Y ya volvemos con Hader Clown, que estará con nosotros de nuevo. Estás viendo Padres en Apuros Solo podemos aspirar a dejar dos legados duraderos a nuestros hijos. Uno, raíces y el otro, alas. William Carter Tenemos llamada. Reinaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Los felicito el programa. Muchas gracias. ¿Qué nos quieres compartir? Porque, doctora, se peca tanto en los padres con los niños. El padre estará preparado en comunicación, porque es que yo... Hay padres que los niños que no tienen, sino alma y vida y corazón, pagan los problemas de los grandes. Usted decía ahora, ¿yo qué le voy a decir al hijo mío que va a pagar la cuenta de servicios? Esas cositas, porque los problemas los pagan siempre los niños. Esa es mi inquietud. Yo no creo, porque es que el niño es sagrado, viene y busca una formación, aspirar a que tenga a sus padres al lado como la ley lo manda. Muchas gracias, Reinaldo. Sí, los padres haciendo que los niños paguen las cosas de adultos. Bueno, es que como decimos, los niños no vienen con manual. Y los padres cargamos con una historia de vida que sí o sí impacta en la crianza de nuestros hijos. Entonces, por eso hablamos mucho de autocuidado, de saber que si yo me atiendo a mí, si yo me cuido a mí, pues voy a estar dispuesta y preparada para atender las necesidades, no físicas solamente, sino emocionales de mi hija. Y hay que formarnos. Por eso es tan importante estos programas con contenido que antes no teníamos acceso a ellos. es formarnos, es buscar cómo nosotros podemos tener más y mejores herramientas para tener una crianza más tranquila, más empoderada, donde nuestros hijos puedan ser quienes vinieron a ser. No el reflejo de lo que yo quiero, no es el hijo que me va a hacer feliz, no es el hijo que me va a dar lo que yo antes no tenía, no, es un ser que vino a ser y yo cumplo un papel de guía. Pero claramente todo lo que yo siento, incluso desde el embarazo, estos chiquitos lo sienten. Entonces, para ser padres hay que elevar nuestro nivel de conciencia. Eso es importante, ser conscientes del impacto que yo tengo en la vida de ellos. Muy bien, ya esto se nos acabó. Y aquí nos vamos a preparar para la foto final. Cati, muchísimas gracias por... A ustedes, muchas gracias. A Amalia, Jader, ¿quieres hacer entonces invitación para tu... Bueno, invitarlos, estudiando en todas las redes como Jader Clown, Jader con J y Clown, payaso en inglés. Los invito este próximo viernes, sábado, sábado y domingo, sábado a las 4 de la tarde y domingo, estaré en el Teatro Cara Antoña con un espectáculo muy bonito de ecología, hablando un poquito de este mundo y de la responsabilidad que tenemos con el planeta. Están invitados, tenemos pacientes cortesías y de pronto tienen la forma de entregárselos a los televidentes, si se puede. Nos escriben, padres en apuros, arroba telemedium.tv, yo quiero ir al espectáculo de Jader y nosotros ahí. Se van a reír, van a disfrutar y sobre todo vamos a reflexionar un poquito sobre este planeta y nuestro papel en el mismo. Y Cati, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Bueno, en Instagram aparezco como Cati Aguilar, con C, con Y, Cati Aguilar y allí comparto toda mi experiencia como mamá. Mis reflexiones, las embarradas, los aciertos, una mamá como todas, con muchos ánimos de querer ser mejor. Muy bien y por aquí más adelante tendremos nuevamente a Cati con una invitada especial con algo que les estaremos comentando, muy interesante para todos nosotros. Y ¿qué tal si nos despedimos con una foto, Ami? Una foto, una foto. Vamos todos a posar aquí para la foto. Nos vemos mañana con un nuevo tema, un nuevo fútbol para compartir. ¿Ya la foto? ¿Ya la tomaste? Sí. 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 Supe. Su vieja de su cerca. Está supe. Ah, sí creo.